Creo yo que uno de los objetivos principales del automovilismo debe ser desarrollar un poco más el turismo interno. Creo que es un objetivo que Caminos del Inca inclusive, que por cierto Caminos del Inca cumple 50 años, y premio sobre equipa cumple 52, un tantito curioso, que es uno de los objetivos que Caminos del Inca siempre ha tenido. Desarrollar un poco el turismo y hacer conocer al Perú entero, pero primero que nada el Perú en sí, el Perú interno, el Perú profundo. Al pasar por las ciudades de Ayacucho, al pasar por Andahuaylas, al pasar por Arequipa, al pasar por Cusco, por Puno, ahora este año por Puno, al partir de la capital y llegar a Arequipa, todos los pueblos se ven beneficiados. Y creo yo que desarrollar esta competencia en los distritos, como ustedes lo ven en el postre que tienen en la mano, desarrollar esta competencia en los distritos de Yarabamba, en los distritos de Polovalle, en los distritos de Pukina, ayuda o dan una gotita más de agua en ese vaso que es el desarrollo de nuestra región. Quiero agradecerles la presencia el día de hoy, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, señores periodistas, y dejar a Oscar que nos ilustre muy brevemente a ver qué es ese trofeo que nos ha traído, ¿no es cierto?, que les puedo adelantar que es la primera copa que se dio en el primer rally premio de Arequipa hace muchos años ya.